para el siguiente ejemplo voy a usar la herramienta de selección al seleccionar una parte de un clip o de un segmento puedo utilizar la tecla delete para borrar y esto lo puedo hacer las veces que sea necesario en caso de arrepentirme puedo utilizar la función deshacer utilizando la tecla z siempre y cuando tenga activada esta función que se llama key command focus en caso de que el key command focus esté desactivado puedo utilizar comando z para repetir deshacer, deshacer, deshacer con eso de que a veces se me olvidan las cosas prefiero volver a activar el key command focus si estoy usando el selector puedo dar doble clic sobre una región de audio y eso hace que se seleccione toda la región nada más que ahora se le llaman clips en vez de regiones en este caso la selección es más grande que la ventana de edición y por lo tanto no cabe sin embargo puedo utilizar las flechas izquierda y derecha para navegar hacia el inicio o el final de mi selección si uso la tecla izquierda el inicio de mi selección se va a la mitad de la ventana de edición y utilizando la flecha derecha puedo ubicar el final de mi selección a la mitad de la ventana de edición flecha izquierda inicio, flecha derecha final aprovechando que tengo el key command focus activado puedo utilizar la letra e para alternar entre una vista pequeña y llenar toda la ventana de edición con mi selección esto es lo mismo que darle clic en este botón que está abajo de la lupa y se llama alternancia de ampliación de zoom que puede invocarse con la letra e del key command focus estos cinco comandos son indispensables para navegar y para hacer selecciones básicas en la ventana de edición en el próximo tutorial aprenderás otras funciones y comandos de edición para separar, copiar, cortar, recortar, pegar y duplicar audios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!